Ahora que hemos renovado nuestro espíritu emprendedor, y estamos listos para enfrentar con optimismo los retos que nos trae el año 2014, impulsando elementos que generan desarrollo, bienestar y prosperidad, como es el caso de la educación. Para las personas, para los países, la educación es fundamental. Debemos seguirla fortaleciendo para que nos permita el crecimiento económico derivado en innovación tecnológica e industrial, avanzando en el desarrollo integral por medio del círculo virtuoso que genera empleo, acceso a la educación, salud y alimentación. Año 2014, de nuevos objetivos, nuevas metas, avanzar en educación de calidad, un objetivo fundamental para mejorar la calidad de vida y asegurarnos el desarrollo integral. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Educación, motor del desarrollo integral. Y para desarrollar el tema, nos acompaña Verónica Espros, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, y también Silvia Carolina Barrios Alfaro de Morales, del Centro Escolar La Vía. Bienvenidas a Inversión y Desarrollo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Verónica, ¿cómo la educación juega un papel importante para el desarrollo de los países? ¿Y qué debe hacer en conjunto todos los sectores de nuestro país para fortalecer la educación? Sí, la educación es clave porque genera en el recurso humano capacidades, destrezas, habilidades que le permiten ser exitoso en la vida y en el mundo laboral. Es muy importante que se prepare adecuadamente a los niños y a los jóvenes, de modo que puedan ellos insertarse adecuadamente en un trabajo, en actividades productivas y en la vida diaria. ¿En qué consiste el proyecto Maestro 100 puntos y cómo esto ayuda a fortalecer la educación en nuestro país? El Premio Maestro 100 puntos surge con la idea de reconocer a aquellos maestros que están haciendo la diferencia, que están educando bien a sus niños, a sus estudiantes, cambiándoles la vida realmente. Y creímos muy importante valorizar la profesión docente, honrar a los docentes, dignificarlos y también replicar sus buenas prácticas. Silvia, ¿en qué consiste el proyecto Galerías de Arte, Espacios para Apreciar y Crear y qué beneficios traen a los alumnos, a la familia, a la sociedad y como vemos usted fue una de las ganadoras del proyecto de Maestro 100 puntos, lo cual la felicitamos. ¿En qué consiste este proyecto? Así es, muchas gracias. El proyecto Galerías de Arte consiste en poner a los niños en contacto con el arte para desarrollar en ellos la capacidad de apreciar, la capacidad de asombro, de contemplar diferentes manifestaciones del arte, pero en especial mi proyecto trata sobre el arte visual. Se le da al niño como todos los estímulos que pueden dárseles a través de obras de arte, de imágenes visuales, artesanías, todo lo que es arte visual, para que el niño establezca diálogos y desarrolle no sólo habilidades de lenguaje, sino también de pensamiento, de comparar, de observar. Y seguidamente, este proyecto también pretende desarrollar, porque en base a todo lo que se enriquece a través de la apreciación, el niño es capaz de desarrollar y de producir arte, su propio arte. Esta parte de producción le da al niño mucho desarrollo en cuanto a su creatividad, mucha fortaleza en cuanto a su autoestima, y el niño puede expresarse a través del arte, entonces es un círculo que se cierra, primero en la apreciación y luego en la producción artística. Y posteriormente se hace la exposición, entonces por eso se llama galerías, porque se forman diferentes exposiciones de los trabajos de los niños, que son a manera de galerías de arte. Importante lo que estamos viendo, porque esa es la base para cualquier tipo de proyecto, que a los niños se les fomente la creatividad, que produzcan, que crean algo y al final de cuentas la gente pueda ver y expongan sus grandes obras que ellos están realizando. Pero usted mencionó algo muy importante, la creatividad. Los países desarrollados a esto le están apostando, en la juventud y en las niñas, la creatividad. ¿Qué debemos hacer en Guatemala para fomentar la creatividad en nuestros alumnos? Yo pienso que ante todo hay que innovar, hay que buscar maneras para hacer las cosas diferentes. La creatividad debe venir desde el maestro, para que el niño también tenga toda esa iniciativa. En el caso del arte, lo ideal es ponerle al niño lienzos en blanco, para permitirle a él expresarse, hacer lo que sale de él. Porque el arte no puede entrar en el niño, sino más bien salir del niño. ¿Cómo podemos hacer para que más maestros sean capacitados a través de empresarios por la educación y tengamos grandes logros como este tipo? Pues lo que estamos tratando es de ayudar a difundir estas buenas prácticas y que estas buenas ideas, estos proyectos, que pueden ser replicados en otras escuelas, en otros centros educativos, en todas las aulas del país, que se conozcan y aprendan los maestros, que teniendo buena voluntad, se pueden usar recursos locales, recursos reciclados. Y lo importante es tener la apertura, de hacer cosas innovadoras y de hacer cosas distintas, que ayuden a cumplir con lo que hay que aprender con el conocimiento esperado. Tenemos grandes retos y desafíos para el desarrollo de nuestro país, pero ¿cuáles son las grandes oportunidades que vemos para poder desarrollar la educación en Guatemala? Pues creo que hay buena voluntad en general, los padres de familia ya creen importante mandar a sus hijos a estudiar, hemos ganado esa parte, pero necesitamos que el sistema educativo responda, es decir, que forme bien a los estudiantes y eso hoy día no se está logrando. Hay grandes deficiencias en la calidad de la educación y en comparación con otros países, pues estamos rezagados. Nuestros niños no están aprendiendo lo suficiente y esto lo demuestran las pruebas nacionales, que se hacen en sexto grado o en diversificado a los graduandos. Entonces, si hay mucho por hacer y dar a conocer estas prácticas exitosas, ayuda, ¿verdad?, contribuye a elevar ese nivel de la educación en el país. Silvia, ¿cuál sería su mensaje a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros, para que proyectos como los que usted está haciendo, podamos desarrollar las destrezas y las habilidades de los alumnos en Guatemala? Pues para los padres de familia, yo pienso que por el ámbito y el nivel en el que yo trabajo es creer en la educación preescolar, creer en la importancia que tienen esos primeros cinco años de vida del niño. Y no sólo otorgarle esa función a la escuela o al colegio, sino tomarse en serio esa función como padres, educadores y formadores que van a sentar las bases en esos primeros años de vida. A los maestros, pues el mensaje es que la vocación es algo muy importante, pero la formación es lo que va a respaldar esa vocación, es lo que le va a ser fuerte y lo que le va a ser capaz de innovar y despertar ese interés y hacer que esos niños que se van de la escuela regresen a la escuela, ¿verdad? Al maestro, ante todo, es tener vocación, pero sobre todo buscar su propia formación para salir adelante y mejorar la calidad educativa de nuestro país. Y a los alumnos, pues, nada, incentivarlos a, pues los pequeños no hace mucha falta incentivarlos porque ellos están abiertos siempre, pero los jóvenes, pues, a seguirse esforzando, ¿verdad? Y a aspirar a metas altas. Usted menciona algo importante, de los niños que estamos viendo de uno a cinco años, ellos, como se dice, son como una esponja, están absorbiendo todo y entonces ahí es muy importante potenciar al máximo sus habilidades, sus destrezas y eso va a ser para que tengamos mejores guatemaltecos en nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje final como directora ejecutiva de Empresarios por la Educación para que los maestros se capaciten, se dignifiquen y vayan mejorando y sean más competitivas la educación en Guatemala? Sí, yo creo que vale la pena el esfuerzo de fortalecer la formación inicial, la capacitación en servicio y también la profesionalización docente. Es muy importante que los maestros estén al día actualizados, empapados de lo que son las nuevas tendencias pedagógicas y sobre todo que tengan buena disposición a aplicarlo en el aula, ¿verdad? De nada sirve también recibir mucho conocimiento si no se aplica. Y yo creo que estamos viendo muchos cambios positivos en las aulas guatemaltecas y los maestros 100 puntos lo demuestran. Así que tenemos optimismo, ¿verdad? De que la educación puede cambiar, pero necesitamos que esto se replique a nivel de muchos centros educativos. Muy importante lo que usted mencionaba, debemos agarrar esos grandes proyectos que ya están realizando y replicarlos a nivel nacional para hacer una educación más competitiva para Guatemala. Muchas gracias Verónica Espros de Rivera y también Silvia Alfaro por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes amigos volvemos dentro de un momento. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento nos acompaña Carlos Guay, Presidente de Empresarios por la Educación y también nos acompaña Oscar Humberto Subuyuj Gil. Él es de la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea San José, El Yalú, Zumpango, Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias Luis. Muchas gracias. Carlos, ¿en qué consiste Empresarios por la Educación? ¿Cómo nace en Guatemala? Muchas gracias Luis. En primer lugar, pues agradecerte por la oportunidad que nos das de estar acá en tu programa. El hecho de que nos hayas invitado para nosotros, pues es una muestra de que estás muy interesado en el tema de la educación y gracias por esta apertura. Pues Empresarios por la Educación nace como una iniciativa precisamente de empresarios guatemaltecos en el año 2002 y con el acompañamiento de una red latinoamericana que se llama PREAL, que es el programa para la promoción de la reforma educativa de América Latina y el Caribe. Y el propósito nuestro es, pues, influir en la transformación del sistema educativo nacional, pero con una visión de largo plazo. De tal manera que no importa quién esté en el gobierno, todo, se sigan esos planes que nosotros estamos proponiendo. Y la idea también es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, pues puedan tener las competencias que se requieren para poderse desarrollar integralmente y también para poderse incorporar de una manera exitosa en el mundo laboral. Vemos claramente que la clave para desarrollar la educación en cualquier país es de que todos los sectores se involucren, sector privado, sociedad civil, gobierno. ¿Cómo trabaja Empresarios por la Educación, por ejemplo? Bueno, nosotros convocamos a todos los sectores del país para que participen con nosotros y de hecho acabamos de lanzar lo que llamamos Juntos por la Educación. Y este es un llamado para que todos nos unamos, porque la educación no es una situación o un problema solo del gobierno o solo de unos empresarios, sino de todo el pueblo de Guatemala. Y el llamado es a eso, a que trabajemos, porque cada persona que nos está escuchando en este programa puede hacer mucho en su comunidad. Nosotros creemos mucho que las comunidades son sumamente importantes para que en las escuelas y en los colegios que tienen cerca, pues puedan darnos mejor calidad educativa. Entonces, el llamado es que todos participemos de una u otra manera, ¿verdad? En especial las empresas, así como los que estamos acá, los empresarios que nos apoyen, porque obviamente la labor es mucha y necesitamos de todos para poder lograr el resultado que necesitamos, ¿verdad? Exactamente, si queremos ver una Guatemala diferente, depende de cada uno de nosotros hacer esa diferencia y poner nuestro granito de arena. Oscar, ¿en qué consiste el proyecto Ayudemos a Juntos y con qué objetivos lo creaste? El proyecto Ayudemos a Juntos consiste en estrategias divertidas para poder mejorar la comprensión de lectura. Juntos es gusano en el idioma cachiquil, es el idioma materno que mis niños manejan y tiene los objetivos de mejorar en primer lugar la lectura, fomentar los hábitos de lectura en los pequeños, mejorar la ortografía, mejorar su caligrafía, mejorar la expresión en cada uno de ellos. He logrado grandes valores didácticos al implementar esta estrategia dentro del salón de clases, puesto que los niños lo han aceptado de una forma muy dinámica, muy alegre y realmente los objetivos de este proyecto son incalculables. Felicitaciones por tu proyecto y realmente se nota la pasión con la cual lo creaste. Oscar, tenemos un gran reto en nuestro país, tenemos una Guatemala muy desarrollada a nivel de la metrópoli, pero también tenemos un reto a nivel de la área rural, ¿qué debemos hacer con tu experiencia, con el proyecto que tú has desarrollado para acortar esos plazos de aprendizaje y que los niños puedan aprender en menor tiempo? Pues este proyecto realmente se aplica a cualquier nivel, desde los más pequeños incluso hasta el nivel medio. De hecho he impartido también esta mecánica en el nivel medio, ciclo básico, con los alumnos de tercero básico. Realmente también he logrado bastante a través de ello, ya que la lectura es la base de todas las áreas. Si una persona no puede asimilar bien la lectura, no puede mostrar un buen rendimiento. Entonces la lectura es la base para un buen aprendizaje dentro del salón de clases. Se puede aplicar desde los más pequeños hasta los más grandes. Realmente pienso que si aplicamos esto a nivel general, yo creo que podemos alcanzar bastante. Primero desde la lectura y luego enfocado a todas las áreas. Claro, como dice el dicho, las personas que leen y estudian es un país que progresa. Carlos, ¿qué debemos hacer para que el espíritu emprendedor en la niñez y en la juventud se dé y se fortalezca más? Porque sabemos que mientras más empresarios, más emprendedores hay en un país, es lo que hace que sea la diferencia para que sean desarrollados. Con tu experiencia en el sector empresarial, ¿qué debemos hacer para fomentar el espíritu emprendedor en la niñez y juventud a través de la educación? Bueno, nosotros siempre consideramos que el factor fundamental para todos estos procesos de educación es el maestro. Entonces hay que trabajar mucho con los maestros para que ellos vayan inculcando en los niños y en las niñas ese deseo de emprender. Por eso nosotros insistimos mucho de que el maestro se tiene que preparar a un nivel superior. Que tenga que tener una visión mucho más amplia en la vida, tener una visión mucho más optimista, inculcarle a los estudiantes ese deseo de superación, de que se trase metas, de que sea algo diferente. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta, la clave de todo es el maestro. Cuando el maestro tiene esa visión de que podemos hacer mucho más por nuestro país, de que se puede emprender, que se puede innovar, que se puede ser más creativo, entonces le van inculcando a los alumnos, a los niños y a las niñas ese deseo de hacer cosas diferentes. Tener hoy con nosotros acá a Oscar Subuyú y a Silvia, y más tarde vamos a tener a un tercer maestro 100 puntos, pues es precisamente el ejemplo de lo que nosotros necesitamos del tipo de maestro para que vayan a inculcar esto en los niños. Cuando ellos lo inculcan, vamos a darnos cuenta que vamos a tener una generación de jóvenes emprendedores que van a ser de Guatemala un país diferente. Van a permitir que nos podamos incrustar en este mundo globalizado en el cual vivimos y poco a poco vamos a ir viendo cómo salimos del subdesarrollo en que estamos y todo a través de la educación, a través de tener maestros preparados, innovadores, creativos, como son nuestros maestros 100 puntos. Oscar, con tu experiencia y con este gran proyecto que tú has hecho en Zumpango, ¿cuál sería tu mensaje que tú le das a los maestros de las áreas rurales de nuestro país, de los 334 municipios, para que vean que tenemos que apuntarle hacia los maestros más capacitados, más significados, más preparados para hacer una Guatemala diferente? Ser innovadores, ser creativos, actualizarse siempre, dejar ya los métodos tradicionalistas y buscar nuevas fronteras. Realmente los niños hoy en día exigen una educación más completa, una educación más creativa, con un enfoque más constructivista. Los maestros muchas veces nos acomodamos, muchas veces nos dejamos, nos quedamos nada más en el salón de clases y no buscamos nuevas formas, nuevas ideas para poder implementar con los niños. Pienso que para los maestros y compañeros maestros, pues, cada día ser mejores personas, actualizarnos, prepararnos cada día más. Hoy en día el mundo nos ofrece muchas otras opciones para poder implementarlas y podemos tomar cada una de las ideas. los 10 ganadores de este año, pues, nos dan opciones para poder mejorar nuestra enseñanza y para poder ser cada día mejor docente. Y los niños nos lo van a agradecer. Pensemos en una Guatemala mejor, siendo nosotros primero mejores guatemaltecos. Exacto, el cambio empieza desde uno para poder hacer ese impacto y la diferencia en cada uno de nuestros guatemaltecos. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje final como empresario, como parte de Empresarios por la Educación, para invitar al sector privado de que sume y que más empresarios se unan a esta dinámica que realmente ayuda a hacer el cambio en la educación en nuestro país? Bueno, todos nosotros muchas veces nos hemos quejado del país que tenemos y quisiéramos ver una Guatemala diferente, una Guatemala mejor, una Guatemala donde exista un desarrollo humano integral, donde el nivel de vida de los guatemaltecos, pues, sea mejor y donde podamos tener más paz y más tranquilidad. Nosotros estamos convencidos que para poder lograr todo eso tenemos que trabajar en educación. Entonces, el llamado es para que a todas las empresas que están escuchando ahora en este programa que se unan con nosotros, que si trabajamos en educación, sin lugar a dudas, vamos a hacer, con el transcurso del tiempo, vamos a tener una Guatemala mejor. Y sin duda alguna, como decía Oscar, nuestras futuras y presentes generaciones nos lo van a agradecer. Sin lugar a dudas, así va a ser. Carlos, Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer segmento nos acompaña Cristiana de Amenábar, de Junta Directiva de Empresarios por la Educación y también coordinadora del proyecto Maestro 100 Puntos. También nos acompaña Cristom de León, que es de la aldea, lo de Mejía, Sector 2, San Juan, Zacatepec, Guatemala. Cristiana, tenemos un gran reto en Guatemala, de llevar la educación a lo más remoto de nuestro país. ¿Cómo trabajan en conjunto con los alcaldes, gobernadores, con los consejos de desarrollo para fortalecer la educación? Bueno, es una de las claves para poder desarrollar el país, el trabajo en las escuelas rurales. Necesitamos involucrar a los alcaldes, al Consejo de Desarrollo, a los cocodes y a los gobernadores, conjuntamente con los maestros y los padres de familia. No debemos olvidar que la escuela es realmente una comunidad educativa y el padre involucrado va a hacer cambiar la educación. Los maestros tienen un gran reto y es trabajar conjuntamente. Empresarios por la Educación y el programa de Maestro 100 Puntos promueve este tipo de acciones. Promovemos las escuelas para padres, donde los padres y los cocodes alcanzan llegar a entender la importancia de una educación de calidad en sus aldeas y sus comunidades. ¿Y cómo trabajan en conjunto para la actualización y la formación de los maestros? A través del premio de Maestro 100 Puntos damos a conocer estas buenas prácticas y generamos cambios y talleres donde los maestros exponen y presentan sus proyectos para que los otros maestros puedan conocerlos y puedan replicarlos en el aula. Además, tenemos socios que generan capacitaciones docentes para maestros en servicio y normalmente son los profesores que están en las áreas más rurales los que asisten a este tema de capacitación. Criston, el proyecto Aulas de Museo es el que te hizo ganador del premio Maestro 100 Puntos. ¿En qué consiste tu proyecto? El proyecto Aula Museo Aprendizaje por Descubrimiento consiste en conectar a los alumnos en un ambiente completamente científico a través de objetos, materiales que son de difícil acceso y que representan un contexto en el conocimiento histórico y científico. La didáctica que se maneja en los museos es de aprovechar algo que todos los seres humanos tenemos desde nacimiento y ese algo es la curiosidad. La curiosidad nos lleva a todos a experimentar, nos lleva a descubrir cosas nuevas. Entonces, todos los niños desde pequeños son científicos por naturaleza. Únicamente hay que propiciarle el ambiente adecuado en el cual pueda desarrollar sus potenciales, como por ejemplo la observación como principal método de adquisición de conocimientos. A través de este proyecto muy dinámico, ¿cómo ayudas a que los niños adquieran conocimiento a través de la cultura y de la historia? Bueno, por ejemplo, los alumnos tienen la capacidad después de enseñarles cómo ellos pueden encontrar objetos que representan un significado histórico. Ellos investigan a través de los libros que también los incluimos ahí mismo dentro del museo. En el lugar donde están los objetos es como algo diferente a ir a la biblioteca, en donde, o por ejemplo buscar en internet, usted primero busca una imagen y después va al contenido. Ahí lo que tenemos es el objeto y luego la información, que viene siendo lo mismo. Entonces los alumnos tienen la capacidad de encontrar, por ejemplo, meteoritos y hacer una ficha técnica y ya compartir el conocimiento con sus otros compañeros y con otras escuelas. En Guatemala tenemos que invertir más en la educación. Los países desarrollados, a eso le están apostando. ¿Qué debemos hacer para darle ese enfoque a la inversión hacia la educación? La inversión en educación tiene que ver con la adecuación del recurso, con priorizar las necesidades que nuestras escuelas necesitan. Uno es infraestructura educativa y la segunda es el tema de calidad. La calidad la da el maestro y el maestro es el que debe conocer las herramientas necesarias para que los alumnos aprendan. Eso va a ser la diferencia. Por eso es importante trabajar con los COCODES, con los Consejos de Desarrollo Comunitario y con los alcaldes para realmente ver el apoyo que ellos pueden dar y que la priorización que se hace a través de estas obras sean para mejorar la calidad en el aula. No importa muchas veces que el maestro no tenga un aula lo máximo, pero si tienen las condiciones mínimas necesarias y los recursos y la actitud del maestro son los que realmente van a hacer la diferencia en nuestros niños en las áreas rurales. Un niño, como bien lo dice Cristom en su proyecto de las aulas museo, es la curiosidad y la observación. Y eso usted lo puede hacer sin tener ningún aula. Lo puede hacer en el campo, lo puede hacer viendo una piedra y llevando todo ese cambio a los niños a través de generar competencias que les van a hacer pensar, resolver sus problemas y generar una mejor calidad del aprendizaje. Sin duda alguna, ese es el paradigma que tenemos que romper. Creen que educación es tener la infraestructura, pero entre todo tiene que ver la calidad que hace realmente la diferencia en que un niño aprenda. Cristom, Guatemala es muy rica en cultura, en historia. Tenemos la cultura milenaria de los mayas. ¿Cómo podemos aprovechar este gran proyecto, por ejemplo, como lo que tú has hecho con todas las hernias que tenemos en nuestro país para poder llevar conocimiento e historia hacia nuestros niños? Bueno, por ejemplo, un área del museo tiene lo que es una exposición del mundo maya, en el cual hay cerámica de los tres tipos, somos soomorfa, fitomorfa y antropomorfa, y también tenemos cerámica del periodo clásico principalmente. De esta forma, nosotros enseñamos a los alumnos lo que es la cultura maya, en el caso de historia. ¿Qué debemos hacer como su mensaje final para que le apostemos al desarrollo rural? Porque ahí está el verdadero potencial dormido que tiene Guatemala, pero ante todo tenemos que educar. ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, nuestro gran reto es la ruralidad de Guatemala. La cobertura del área rural, tanto en primera infancia como en diversificado, es un elemento que no debemos de dejar. Pero tenemos que subirle el nivel de calidad a la primaria, para que procesos innovadores y nuevos currículums para el diversificado que se vienen generando, tengan cabida y tengan capacidad los alumnos de accesar a estas nuevas oportunidades que vendrán en el futuro. Por eso es importantísimo que la primaria sea una primaria de calidad, donde construyamos la base de todos los procesos que vamos a desarrollar. ¿Y eso qué quiere decir? El alumno aprenda a leer, comprenda la lectura, desarrolla el pensamiento lógico a través de la matemática. Cristiana, Criston, muchas gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo. Gracias. Continuar promoviendo el desarrollo económico y social es nuestro mayor propósito para este año nuevo 2014. Actuar y trabajar, para alcanzar las metas trazadas, dentro de las cuales está la educación. Es importante capacitar a los maestros, brindar acceso a la tecnología de la información, a nuevas prácticas metodológicas que permitan transmitir de mejor forma conocimientos a los alumnos, haciendo que nuestros países avancen por los senderos que nos llevarán al desarrollo, bienestar y progreso, a través de la preparación y el fortalecimiento del espíritu emprendedor de la niñez y la juventud, que son la esperanza, la fortaleza y oportunidad de nuestro futuro. Nuevo año 2014. Oportunidad de avanzar y proyectarnos hacia un futuro prometedor para que alcancemos el desarrollo integral de nuestros países. A ustedes amigos que nos ven en 32 países, los esperamos la próxima semana para que nos acompañen en un programa tan interesante como el de hoy. Y enseño a quererte porque eres la tierra donde yo nací Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso Tan grande mi historia...